Pueblo en combate, pueblo con amor. Para saludar a todos los presentes, a bajar las pancartas, a bajar las pancartas a la una para que termine de llegar toda la marcha el equipo de seguridad, termine de llegar esta inmensa movilización. ¿Querían ver al pueblo en Miraflores? ¡Aquí está el pueblo en Miraflores! Bájame esa pancarta, por favor. Vamos a bajarla, que vinimos a vernos las caras. Pásamela para acá, dámela, red de transportistas, dámela. Dámela, 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 dámela. Y hoy se escuchó en toda Venezuela una sola consigna. ¡Las calles son del pueblo! ¡Las calles son del pueblo! ¡Qué fuerza y qué alegría! Cuando el pueblo chavista sale a las calles, está garantizada la paz. ¿Ustedes escuchan allá atrás? Más atrás se escucha. Allá no se escucha, ¿ves? Allá no se escucha. Vamos a arreglar el sonido. El pueblo entra en marcha, Miraflores. El equipo de seguridad, por favor, se me va para abajo y me garantiza que toda la marcha llegue. Me hacen el favor. Inmensa movilización del pueblo. Yo quise personalmente ir a recibir esta marcha. Hasta la esquina de Bolero. Y me vine entre empujones, sonrisas y abrazos. Y soy feliz de abrir la puerta de este palacio presidencial a su dueño. ¡El pueblo soberano de Venezuela! ¡El único dueño del poder político en Venezuela! Hoy, puedo decir con absoluta certeza, volvimos a ganar, porque ganó la paz, ganó el pueblo. No pudieron. No pudieron. ¿Cómo saben ustedes que yo voy a decir eso? ¡No pudieron! Jamás podrán con nosotros. Porque nosotros llevamos la fuerza de la historia. Llevamos la fuerza de la patria. Llevamos la fuerza de Dios. Llevo la fuerza de David contra Goliat. Llevo la fuerza del pueblo. Nosotros tuvimos una jornada tan bonita. Y este pueblo cantó, bailó. Nosotros hicimos una verdadera campaña electoral. De alegría, de esperanza, de fe. Ellos no. Ellos no. Ellos se prepararon para manchar las elecciones. Se prepararon para la violencia. Y no pudieron manchar las elecciones. Y los derrotamos en 48 horas. A los terroristas. A los violentos. Pero los artistas venezolanos que viven en Venezuela. Que no llaman a Guarimba. Ni gritan desde Miami. Los verdaderos artistas le trajeron un regalo. Y mientras termina de llegar la marcha. Me voy yo personalmente a buscar la marcha. Yo los voy a dejar con los artistas y me voy a buscar la marcha. ¿Qué inmensas movilizaciones hubo hoy? Aquí les tengo un regalo. Pero se están preparando los artistas. Ya lo anuncian. Yo no sé si Henry Silva está preparado para anunciar esa canción. Bueno, pero déjenme decir algo. Inmensa movilización que viene caminando. Qué combatividad. Pero yo desde aquí le quiero dar un regalo. Pero un reconocimiento a todo el pueblo. Hoy hemos hecho grandes movilizaciones populares de paz contra el fascismo. Contra la violencia. En más de 100 ciudades del país. Vamos a darle un plazo, un aplauso a Venezuela entera. ¡A Maracaibo! ¡Vantilineto, San Felipe! ¡Puerto La Cruz! ¡Maturín! ¡Maracay! ¡Caraobo! ¡Margarita! Y la mamá de las movilizaciones, Caracas, la gran Caracas de Bolívar. La derecha fascista se espichó. ¡Se espicharon! No vengan ahora a tapar CNN, porque CNN saca una foto. Yo les puedo sacar los videos. Se espichó. Una cosa es el opositor. Lo respeto. Mi respeto al opositor democrático y decente. Y otra cosa son los fascistas. Mira. Ellos creyeron porque los influencers de Miami llamaran en Tik Tok, Tik Tok, Tik Tokai, creían que Lele Pons, Jared Harris, iban a convocar a millones de personas en las calles y puedo decir que los influencers y artistas de Miami fracasaron. ¡Fracasaron! ¡No pueden con el pueblo de Venezuela! ¡No pueden con el pueblo de Venezuela! Y como no tienen líderes, es lo segundo que quiero decir. ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco de Rosado? ¿Dónde está escondido el mundo González Urrutia? ¡Sal de tu cueva, Guaidó! Punto dos. ¿Por qué no da la cara? ¡No es que... ¿Y que ganó? ¡Ganó! ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? ¡Anda metido en una cueva! ¡Y está preparando su fuga de Venezuela! El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. ¡Qué tremendo líder tenían! ¡Cobarde! ¿Dónde estás metido, cobarde? ¿Dónde está el cobarde del mundo González Urrutia? ¿Por qué se esconde y no da la cara? ¡No! ¿Por qué se esconde y no da la cara? ¡No! Entonces, el pueblo de Venezuela, en más de 100 ciudades, por millones en las calles hoy, derrotó a los influencers de Miami. ¡No caos! ¡Retírate! ¡No caos! En segundo lugar, mantuvieron escondido en una cueva al cobarde del mundo González Urrutia. ¡Criminal! Que contrata criminales para atacar al pueblo y se esconde. Es de los peores criminales que hemos visto. ¡Peor que Guaidó! Y la tercera derrota que tiene hoy la oposición es que la sallona se desinfló. La sallona se desinfló. ¡Fracasó! No la quieren ni en la oposición. ¡Fracasó! 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 nocao con una sola mano el pueblo noqueo a los influencers de Miami fuera de aquí fuera de aquí segundo el cobarde de González Urrutia escondido le tiene miedo a dar la cara es un irresponsable un cobarde y tercera derrota la Sayona se desinfló Guaidó le duró un año por lo menos de enero a enero del 19 al 20 le duró su cosita sus meses la Sayona no le duró ni dos semanas y el pueblo en la calle feliz, bailando con sus tambores, combatiendo y Venezuela en paz trabajando, avanzando va llegando la marcha mira, mira eso mira eso mira eso mira, mira, mira esto es dentro de Miraflores esto es en la afuera de Miraflores y esta es la marcha caminando todavía mira impresionante impresionante el pueblo de Venezuela se desbordó de alegría y por eso los artistas que no se dejaron chantajear los artistas que aman a su país le tienen un regalo al pueblo de Venezuela adelante presidente si afortunado es el que cree en Dios nosotros somos doblemente afortunados porque creemos en Dios y creemos en Venezuela y además en esta victoria contundente somos la paz somos la gloria somos el pueblo celebrando la victoria somos la paz somos la gloria somos el pueblo celebrando la victoria nosotros somos constantes nosotros no vamos deprisa por eso mirando la cara somos victoriosos con esta froneta unido el pago en victoria ganamos toda la batalla sabemos que sobra que el pueblo el valiente contigo sube la dos manos con la vez de victoria porque ya ganamos y estamos haciendo historia sube la dos manos con la vez de victoria porque ya ganamos y estamos haciendo historia la lamparina del cien de la la lamparina del celular prendela, prendela el celular el celular poder agravar porque aquí estamos en victoria popular a la batalla primero dialogamos Con respeto y dolencia nos amamos Y si tú quieres a un pasito no estamos Y en el equito del gallo bailamos Bailamos Esta galla, lumba y el joya El tiempo está vigente celebrando la victoria Esta galla, lumba y el joya El tiempo está vigente celebrando la victoria Ya no miga yo, miga yo, alegría, alegría Ya no miga yo, les pica, les pica a hablar Ya no miga yo, miga yo, alegría, alegría Ya no miga yo, les pica, les pica a pica Nosotros decimos la adversidad Nosotros aclaramos la apuridad Somos amor, somos la paz Somos trabajo y prosperidad Venezuela, esta victoria Esa es la bandera Venezuela, Venezuela Sube la domanda Con la venta de victoria Porque ya ganamos y estamos haciendo victoria Sube la domanda La lamparita de siente La lamparita del celular Préndela, préndela En celular En celular Vuelva a grabar Porque aquí estamos en victoria popular A la batalla Préndela, 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 préndela Préndela, préndela, préndela A la batalla El vino El vino El vino El vino El vino Y que viva Nicolás Maduro ¿Qué les pareció el regalo de los artistas? Que viva los artistas patriotas Porque fíjense Como ellos no tienen líder Y se escondieron Uno vive en Madrid En una mansión En el barrio Salamanca La rata, ladrona y asesina de Leopoldo López La rata de Guaidó Vive en una mansión en Miami Julio Borges en España Les quedó la sayona Que está desinflada Es pichada Está pichadita Y eso la pone más peligrosa Porque ella tiene una mente criminal y violenta Pero no van a poder con nosotros No van a poder Entonces se buscaron a 20 influencers Uno tiene 80 millones de seguidores El otro tiene 60 No puede ser Pero ustedes saben que le faltan los influencers eso Calle Le falta pueblo Le falta sueño Le falta causa Nacional venezolana Ustedes saben cual es el gran influencer de la historia de Venezuela hoy El pueblo soberano de Venezuela ¿Cuántos seguidores tienes tú en tu cuenta de Instagram? 100 ¿Cuántos tienes tú? 200 ¿Tú tienes 120? ¿Cuántos seguidores tienen en TikTok? 1000 Déjenme darle una noticia Ustedes con sus cuentas humildes De TikTok Youtube Instagram Ustedes Son más arrechos Que todos los influencers de Miami Ustedes tienen más poder Que todos los influencers Multimillonarios de Miami Por eso es que yo he llamado a construir un nuevo sistema De las calles De la verdad A las redes No importa que tengas 100 Sácalo Atrévete Como decía Lee Primera Lanza tu palabra Aunque duela Como es que dice la canción Échala Tu palabra contra quien sea De una vez Así sepa que rompes nubes Échala La palabra por dentro quema y te da sed Es mejor perder el habla Que temer hablar Échala Échala Tu palabra contra quien sea Pero duela ya Más arriba de la piel El grito de la tierra Cuando se asoma el hombre A los ojos del hombre Entonces vamos hombre y mujer Sosten con tu palabra El corazón del pueblo Para que no se caiga Que la vereda es larga Para que no se caiga Con Lee Primera Desde las calles Desde las redes Digan su palabra Digan su verdad Que vale más la palabra del hombre a pie Que vale más la palabra del joven Con convicciones Que vale más la palabra de la mujer Guerrera Que veinte Treinta Cincuenta influencers ¡Pal carajo los influencers de Miami! ¡Arriba el pueblo de Venezuela! ¡Arriba la moral venezolana! 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 Para influencers de Miami Influencer y medio del pueblo de a pie Ellos podrán silenciar Y tratar de invisibilizarnos a nosotros Pero no sabe Que estamos en cada calle En cada esquina En cada escalera En cada vereda en cada urbanismo, en cada barrio, y les digo que lo que viene de aquí a seis años es más poder popular, es más fuerza popular, es más revolución bolivariana, es más socialismo bolivariano. Y tenemos que acelerar los cambios y transformaciones que el pueblo quiere, y a los traidores, ni agua, como dice mi comadre aquí. ¿De dónde eres tú? Una oriental que está por aquí de visita. El domingo que viene arriba, aquí está el compañero Ángel Prado, por aquí lo vi. Lo que pasa es como él siempre tiene una gorra, no se reconoce, Diosdado le robó la gorra a Ángel Prado. El domingo 25 de agosto, atención los 49.000 consejos comunales, atención comunas, atención vecinos y vecinas, porque el domingo 25 de agosto vamos a realizar la segunda consulta nacional para que el pueblo con su voto elija los proyectos de su comunidad. En la segunda consulta nacional, yo me comprometí en el plan de la 7T a impulsar por lo menos cuatro consultas anuales para que el dinero del Estado, que no le pertenece al Estado, sino que es dinero del pueblo, vaya a financiar las obras que necesita, directamente sin intermediarios. Tenemos que cambiar el Estado que tenemos, tenemos que cambiar el sistema de gobierno y tenemos que avanzar hacia un sistema de gobierno popular, de democracia directa. Tenemos que enfrentar a los gestores, a las mafias, a los corruptos y que el dinero vaya al proyecto y a la necesidad del pueblo. Hay que cambiar el Estado, los métodos. Yo estoy trabajando intensamente en eso. Por eso el 25 de agosto, Infórmense bien, ángel, ángel, compañero Diosdado, 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 compañero Jorge, Pedro, Nahum, tenemos que hacer un esfuerzo, Ñañe. Es contigo, Ñañe. Hay que hacer un esfuerzo de información y difusión para las elecciones. Elecciones, mira. Vamos a hacer otras elecciones. Claro que sí, el 25 de agosto, nuevas elecciones en Venezuela para que el pueblo elija sus proyectos. ¿Qué dices tú? Yo creo, presidente, que ya los consejos comunales y el Poder Popular han demostrado en las elecciones pasadas la capacidad que tienen para comunicar boca a boca, calle a calle, plaza a plaza. Y ahora, utilizando bien las herramientas de las redes sociales, va a ser imposible que silencien al pueblo. Se defiende, se defiende, el poeta. 25 de agosto, nuevas elecciones en Venezuela, elecciones comunales, 4.505 circuitos. Hay que informar, Ángel, por favor, yo quiero ponerme al servicio de los consejos comunales, de los vecinos y vecinas para informar dónde van a estar los centros electorales para que el pueblo sepa y participe con su voto. falta terminar las asambleas para elegir los proyectos. Seis proyectos, siete proyectos y cada comunidad elige si la prioridad es el agua, la electricidad, un muro, la escuela, el liceo, la cancha, la vivienda. Aunque para la vivienda el plan es aparte, es un plan especial, nuevo, que ya estoy aterrizando con detalle, porque yo me comprometí y cumpliré construir tres millones de viviendas nuevas para tres millones de hogares con el poder popular. Así que tenemos mucho trabajo. Esta semana estuve entregando créditos del mes de agosto a los emprendedores. Esta semana me reuní con la gran misión Venezuela Joven para orientar a los muchachos el trabajo que hay que hacer con la juventud. ayer me reuní con mis hermanos y hermanas cristianos. Hicimos una oración bien bonita, muy bella. Yo amo al pueblo de Cristo, amo al pueblo cristiano. Y como le dije al nuncio apostólico del Papa Francisco, yo tengo excelentes relaciones con las iglesias evangélicas y soy cristiano católico por familia. Quisiera tener excelentes relaciones con la iglesia católica y le voy a echar pierna porque lo vamos a lograr también con los curas de base, con los curas de parroquia, con los curas de pueblo para unir al pueblo cristiano evangélico católico como tenemos que unir al pueblo de Venezuela en la fe miren compatriota nosotros estamos enfrentados a unos demonios cuando yo digo que estamos enfrentados a unos demonios no estoy exagerando ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos la sayona se pone un medallón y unas cosas raras porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un goleac satánico Elon Musk tuvo miedo se retiró de la batalla hizo como el diablo cuando llegó Florentino sacúdete de aquí yo lo reté le dije vamos a dando pues Elon Musk vamos a dando compadre no te metas más con el pueblo de Venezuela deja la guerra y las los primeros de cambio se puso los patines Elon Musk pero estamos enfrentando a una gente malévola fascista ustedes entienden bien que es el fascismo es el odio la intolerancia convertida en violencia si no los hubiéramos derrotado el lunes 29 el martes 30 ellos hubieran ido a matar a más de uno de ustedes por eso yo apoyo con toda mi fuerza lo que está haciendo el pueblo con la asamblea nacional y pido que se apruebe muy rápido la ley contra el fascismo el neofascismo y los crímenes de odio porque Venezuela tiene que ser un país de leyes de instituciones el respeto a la constitución a la ley a la paz la paz es un derecho del pueblo el futuro es un derecho nosotros no hemos ganado el derecho a construir el futuro que nos dé la gana en Venezuela como nos dé la gana en Venezuela y que nadie meta sus narices en Venezuela yo no me pongo a darle consejo a nadie en el mundo de que hacer con tal país con tal país cada quien sabrá manejar su país pero que no metan sus narices en Venezuela porque le sale un portazo al que meta las narices en Venezuela Venezuela le pertenece al pueblo soberano heroico y hermoso de este país tenemos que avanzar en consolidar la paz ustedes quieren que en Venezuela vuelvan los conflictos como en el tiempo de Guaidó ustedes quieren que nosotros retrocedamos a esa situación que vivimos o quieren que pasemos la página y nos dediquemos a trabajar por recuperar la economía por recuperar los derechos sociales por recuperar los derechos laborales entonces vamos a enfocarnos yo le digo a todos vamos a enfocarnos resolver todo lo que haya que resolver recuperarnos para que con la recuperación económica consolidada de este año este año apunta el crecimiento económico superior al 8% de la economía real del producto interno bruto eso significa un poquito más de churupito para los proyectos del pueblo para recuperar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras es una prioridad para seguir recuperando las pensiones para recuperar la vida social y las heridas que nos dejaron las sanciones lo tenemos todo todo yo le presenté al pueblo y ustedes discutieron por miles de asamblea y se definió este plan el plan de la 7T y el 28 de julio el pueblo aprobó su plan de la 7T bueno yo quiero perfeccionar la agenda concreta de acción de cada transformación ya le di tareas a la juventud ya le di tareas a los abuelos ya le di tareas a las mujeres ya le di tareas a la juventud a la clase obrera pero yo quiero llamar hoy 17 de agosto día de éxito de la patria día de victoria de la paz quiero llamar a un gran proceso de construcción del plan de la 7T y a un congreso nacional de todo el pueblo venezolano los días 18 19 y 20 de octubre para definir el plan definitivo rumbo al 2031 y que se activen cada consejo comunal que se activen los CLAP las jefas y jefes de VT comunidad calle y convoco a toda Venezuela convoco a todos los venezolanos que estamos aquí que amamos la patria y que queremos que Venezuela siga en alta siga avanzando los convoco vamos a una gran movilización de la opinión nacional vamos a concentrarnos y a poner el foco donde tenemos que ponerlo ya basta de desgaste mediocre en este conflicto que ha tratado de crear el fascismo pasemos la página y vayamos desde hoy hasta el 18 de octubre ocho semanas a un gran debate a un gran diálogo para aterrizar las líneas principales de acción para el desarrollo de Venezuela rumbo al 2031 porque en el mundo dicen que Venezuela tenemos una dictadura y lo repiten por todos lados en el mundo no inmundo no inmundo no en el mundo el inmundo también se la pasa saliendo en las redes con una con un flusecito en la cueva donde está escondido ustedes lo han visto está escondido ustedes saben tener un líder que se esconda nuestro comandante Chávez alguna vez se escondió él nos enseñó él nos enseñó a dar la cara a asumir responsabilidades y a encabezar con el pueblo en el pueblo en la calle donde está inmundo inmundo donde te metiste mi hijo no seas cobarde entonces ahora inmundo aparece en Instagram una pared blanca atrás y lee porque ni siquiera habla allá ellos y nosotros vamos a conectarnos con la Venezuela que tiene corazón con la Venezuela del amor con amor con paz y un gran diálogo venezolano sin intervención extranjera vamos al gran congreso nacional de todos los venezolanos de todas las venezolanas hoy más de 100 ciudades de Venezuela se movilizaron náhuara de marcha porque el pueblo nuestro sabe lo que está defendiendo y el que no cuida lo que tiene así dice ¿verdad? el que no cuida lo que tiene va a pedir y el pueblo sabe que está cuidando su terruño su tierra su patria su matria sabe que está cuidando su derecho al presente y al futuro sabe que estamos estamos luchando por el derecho a tener una patria de los niños y niñas que están creciendo ¿quiénes tienen hijos e hijas aquí? ¿quiénes tenemos nietos y nietas? estamos cuidando la patria para ellos y para ellas y lo que dije en estos días estoy seguro de lo que dije estos días este pueblo aprendió la lección del 28 de julio por eso tenemos tenemos que tender la mano aquel que se llenó de odio que se cure y bienvenido al trabajo bienvenido a la unión en el barrio en la comunidad en las calles aquel que es opositor y lo han engañado mil veces el opositor que ha sido engañado mil veces no te deje engañar más te volvieron a engañar si quieres a este país y quieres prosperidad unámonos también te tiendo mi mano para el trabajo para la lucha para producir por Venezuela y el pueblo bolivariano y chavista sigamos fortaleciendo nuestra organización en la base empoderándonos aprendimos la lección ¿verdad? ¿a cuántos de ustedes los amenazaron? por whatsapp de frente el que cometió los delitos de odio debe ir a la fiscalía cero tolerancia con los delitos de odio venga de donde venga cero tolerancia con el fascismo no más fascismo yo le digo al mundo hoy se dieron también deben saberlo porque en las redes sociales no lo van a encontrar hoy se activaron más de 100 movilizaciones a favor de la revolución bolivariana en más de 100 ciudades en Asia África Europa Estados Unidos América Latina el Caribe bonito bonito porque ellos convocaron una marcha mundial y los influencers como se la dan de chévere tienen un ego muy arrecho el ego tengo 100 millones de seguidores convoco una marcha en el mundo y saldrán 300 millones de personas en las marchas que hicieron en el mundo todas contadas es una decena de personas respetables respetables lo que yo no respeto es el ego de los influencers que se creen superiores a nosotros al pueblo de a pie hoy el pueblo venezolano y los pueblos del mundo le dieron una lección imborrable al ego de los influencers de Miami no 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 fulminante pero en el mundo más de 100 ciudades salieron movimientos sociales políticos de izquierda revolucionarios venezolanos venezolanas también porque yo le hago un llamado la migración venezolana que ama este país que tiene su familia aquí tiene cabida en Venezuela y cuando quieran regresar a trabajar a producir en su tierra bienvenidos nuevamente les tiendo mi mano aquí está Naúl soplándome ahí ayudando ¿qué estás diciendo tú ahí Naúl? realmente el único que en este país hizo algo por aquello que ellos hicieron que se salieran de nuestra frontera se llama Nicolás Maduro Moro con el plan vuelta a la patria que los trajimos y gracias al presidente y al pueblo ellos pueden volver a una patria porque si fuera por esto de la ultraderecha acaban con todo por eso es que nosotros debemos luchar como estamos luchando por la paz y por el amor nadie podrá con nosotros presidente una cosita que te quiero decir presidente dime el odio el odio escuchen esto el odio y la paz salieron a Caracas un día y más pudo la paz que el odio que ellos querían diosdado cabello que opina diosdado de esto que opina diosdado tu marchaste tu marchaste marchamos marchamos presidente y sentimos como siempre el amor el cariño la fuerza de este pueblo puedo comentar que Ñañes se quedó sin trabajo con el tema del poema del poema de Nahum veníamos caminando presidente junto al pueblo pues y sentir esa fuerza y me preguntaban algunos compañeros periodistas que venían marchando yo les decía que el chavismo tiene una una virtud especial todas las marchas las manifestaciones nuestras combinan la emoción combinan la pasión con la conciencia y cuando se combina la pasión con la conciencia el resultado es absolutamente favorable a quien está marchando bajo esa consigna con la consigna de la fuerza de la energía de la alegría de la pasión y de la conciencia no puede absolutamente nadie absolutamente nadie tú marchaste desde la cante desde la cante una pregunta ya va ya va ya va pero diosdado está muy bien informado ustedes saben verdad hoy debió haber hecho un mazo especial verdad hoy es sábado como que se van a repetir los sábados miércoles y sábado diosdado una pregunta donde se metió el cobarde fascista del mundo González Urrutia presidente desde el día 29 quizás esa persona fiel fiel a a su forma de ser de la cobardía porque así actuó mientras estuvo en el salvador asesinando a pueblos dirigentes campesinos dirigentes sociales a curas asesinando a monjas así actúan los cobardes ejecutan y se esconden no dan la cara y desde el día 29 ese señor se escondió salió un día lo amarraron a una a un camión para que no se escapara y hoy día está encuevado como las ratas cobardes que no asumen su responsabilidad este pueblo le pasa factura a los cobardes este pueblo le pasa factura a los asesinos a los terroristas y a los fascistas y tenemos muy claro tenemos muy claro que el fascismo en Venezuela no hay manera que pase el fascismo en Venezuela será derrotado con las leyes y con el pueblo en la calle pidiendo justicia y una vez más presidente el terror el terror será vencido por el amor el amor vencerá a cualquier forma de odio y de terror contra el pueblo mira Jorge Rodríguez cuéntame ¿cómo van las leyes para derrotar el golpe de estado cibernético fascista y criminal que el pueblo venezolano está enfrentando y que estamos derrotando Jorge Rodríguez viento en popa presidente las leyes que acompañen a nuestro pueblo que hoy salió a las calles de toda Venezuela para detener la violencia para decir no al fascismo no a los violentos no al extremismo sí a la democracia sí a la alegría sí a la constitución y sobre todo y principalmente sí a nuestro presidente electo Nicolás Maduro Moro hemos estado escuchando a una extremista violenta a una persona que sólo quiere el odio entre los venezolanos y las venezolanas decir que esto es hasta el final hoy el pueblo de Caracas el pueblo de Venezuela le dijo señora este es el final este es su final este es la palabra del pueblo de Venezuela que ha decretado el final del extremismo el final de la violencia el final del fascismo este es tu final Sayona y estas leyes que estamos discutiendo presidente son para proporcionarle herramientas al pueblo de Venezuela para luchar contra un flagelo que no hay que permitirle ni tantico así con el fascismo nada con el fascismo no se negocia al fascismo se le enfrenta al fascismo se le derrota al fascismo se le aniquila y se le extingue por eso por eso la ley contra el fascismo que ya está en todos los rincones de la patria discutiéndose cuáles serán los aportes del pueblo para que sea una ley que no se le escape nada en su lucha contra la violencia también presidente aprobamos una ley de la ONG que nos ha permitido y le permitirá al pueblo de Venezuela y al Estado controlar no a las ONG que en verdad tienen una función como la Cruz Roja como ONG de Cultura o como ONG de Deporte no es que a veces tienen instituciones que les sirve de fachada para financiar a los violentos para financiar a los extremistas contra esos violentos disfrazados de ONG va la ley de las ONG a controlarlo y a exigirle que entren por el aro y cada ley que se necesite cada instrumento que necesite el pueblo ahí está la Asamblea Nacional recuperada de los violentos recuperada de los fascistas para ir junto al pueblo en esta lucha por la paz por la vida por el futuro un abrazo bueno nosotros somos un equipo ¿verdad? pero en el equipo yo tengo alguien que vive conmigo ¿cómo es la canción? ella vive conmigo es mi amante es mi mujer es mi chica y es mi amante ella es toda una mujer ¿qué más? no le cause esa angustia no le haga padecer piensa que en algún momento tu madre pudo ser sácalo llévala al cine hoy es sábado cómprale un ramo en flores porque a ella le gusta que la traten así aquí hay poetas cantantes por eso es que nosotros le ganamos a ellos porque somos chéveres porque cantamos bailamos amamos Silita dime algo Silita bueno bueno lo primero que tenemos que decir el beso va ahora pero primero que todo saludar a todos los niños y las niñas que llegaron hoy aquí a esta casa del pueblo y vimos algo miren hoy hemos visto algo muy muy bello espectacular que ha sido esta gran movilización del pueblo en Caracas y en todo el país y este es el pueblo que creyó sin ver este es el pueblo que cree que cree en la paz que cree en el amor y que sabe la verdad y que defiende la verdad y vimos a un presidente que salió aquí a las calles a recibir esta gran concentración para abrir las puertas de la casa del pueblo y este pueblo entró porque el presidente les abrió las puertas y estas puertas estarán abiertas siempre para este pueblo aquí quieren tomar esto por asalto y quien lo ha impedido siempre ha sido el pueblo el pueblo de paz porque aquí esta pelea que es entre el bien y el mal siempre el bien será el que saldrá adelante siempre la verdad se va a imponer siempre el amor se va a imponer y aquí lo que hemos visto presidente la alegría de este pueblo en toda esta en los kilómetros que recorrieron con música con bandera nuestra bandera Venezuela rescatando nuestros valores eso tiene que ver con lo que ha sido la voluntad del pueblo el pueblo habló el pueblo decidió y tenemos a un presidente de aquí hasta el 2031 y es el presidente Nicolás Maduro hasta Rimón hasta Rimón así que bienvenidos todos y aquí lo que vamos es pa'lante con nuestra verdad y yo siempre al lado junto a nuestro presidente siempre al lado y junto a mi querido esposo Nicolás Maduro con el amor todo se puede los que amamos la patria unámonos organicémonos movilicémonos y sigamos triunfando como hemos triunfado hoy los que odian que se sanen que se curen y busquemos la unión del país como yo le decía a los pastores evangélicos y las pastoras ayer veo las bendiciones de Dios llegando a Venezuela y la profecía que ellos me hicieron hace dos años lo que se está cumpliendo han llegado siete años bendecidos y milagrosos para la patria que viva la victoria de la paz que viva la victoria del pueblo que viva la unión cívico-militar hasta la victoria siempre Venezuela suelta viva 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 maduro somos la paz somos la gloria somos el pueblo celebrando la victoria somos la paz somos la gloria somos el pueblo celebrando la victoria nosotros somos constantes nosotros no vamos deprisa por eso miramos la cara somos victoriosos ponemos la conrisa y no estamos en victoria ganando toda la batalla sabemos de sobra que el pueblo es maldito arriba porque ya ganamos y estamos haciendo historia suelta con la vez de victoria porque ya ganamos y estamos haciendo historia la lamparina enciéndela la lamparina del celular préndela préndela el celular el celular no lo grabar no lo grabar porque aquí estamos en victoria popular a la batalla a la batalla primero dialogamos con respeto y tolerancia nos hablamos y si tuvieras a un pasito nos dejamos y el merequito del gallo bailamos bailamos que está en calla tu pares bola de eso está mi gente celebrando la lujosa esta playa tu pares bola que aquí está mi gente celebrando ya no mi gallo mi gallo alegría alegría ya no mi gallo le explica le explica ya no mi gallo mi gallo alegría alegría ya no mi gallo le explica le explica nosotros venimos la adversidad nosotros aclaramos la oscuridad somos amor somos rapa somos trabajo y prosperidad Venezuela esta victoria esa es la bandera de Venezuela sube la dos manos con la vez de victoria porque ya ganamos y estamos haciendo victoria la lamparita de celula la lamparita de celula préndela préndela que aquí estamos en victoria como todo el mundo brinca 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 a la batalla que viva que viva que viva Y que viva Nicolás Maduro Aquí estamos los hijos de Bolívar Los hijos de Huaycaipuro Suena la gana, los soldados a la batalla Los enemigos de la patria que se vayan Chávez soy yo, Chávez eres tú Aquí estamos los guerreros del Perú Chávez soy yo, yo, yo Chávez Tú, tú, tú Aquí estamos los guerreros del Perú ¡A la batalla! ¡Britento, britento, 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 britento! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la deja ver Pueblo valiente que no se deja vencer La espada de Bolívar por América Latina Ahora camina, ahora camina La espada de Bolívar por América Latina Ahora camina, ahora camina Suena la gana, los soldados a la batalla Los enemigos de la patria que se vayan Chávez soy yo, Chávez eres tú Aquí estamos los guerreros del Perú Chávez soy yo, 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 Chávez eres tú Tú, tú, aquí estamos los guerreros del Perú ¡A la batalla! ¡Britento, britento, 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 britento! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la deja ver Pueblo valiente que no se deja vencer Sube la mano y no la deja ver Pueblo valiente que no se deja Hay pueblo aquí, hay pueblo allá Somos millones y Maduro vencerá Hay pueblo aquí, hay pueblo allá Somos millones y Maduro vencerá ¡A la batalla! ¡Britento, britento, 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 britento! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Viva la barbia! ¡Que viva! ¡Cuál es el culo! ¡Que viva! ¡Que recuerda! ¡Que viva! ¡Que volvo! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huaycaycuro! Y con el mensaje Venezuela volvió a ganar el presidente de la República, Nicolás Maduro recibió al pueblo presidente que se movilizó el día de hoy hasta el Palacio de Miraflores El presidente llamó a avanzar en la construcción de la paz en todo el país También invitó a crear una gran campaña comunicacional para informar a todos sobre las elecciones La consulta nacional que se realizará este 25 de agosto Y también anunció que el 18 de octubre realizará una consulta, una invitación para un gran debate nacional Con esta información despedimos este contacto en directo ¡Gracias!